el dios carácter es un dios del multiverso y pertenece la raza de los universal personalidad es bastante serio y frío aunque cumplan corazón historia del dios carácter el dios carácter es hijo del dios del multiverso londif habilidades fuerza nivel universal puedo humillar al dios mind makers y frame de reticencia e impresionante puede aguantar pociones universales puedo aguantar los golpes de los dioses ya mencionados y puede también aguantar golpe de demonios velocidad puede atacar al dioses y demonios puede atacar al dioses y demonios sin ellos puede que iban sus golpes puede que va ataque de estrellas y de golpe de otros dioses puede correr tan rápido que puede llegar a otros planetas en inteligencia es mayor sabe lo que es el multiverso sabe del combate cuerpo a cuerpo y también es muy seguidoso en poderes posee omnipresencia crea universos y también de la aportación de habilidades es muy arrogante y muy soberbio a pesar de ser un dios con un gran corazón puede y la única forma de matarlo realmente es gracia la cuchilla finetum que también de entonces hay otro tipo de combat aggressión olacak para reconocer John el clóico con una buena startup que no podamos hält y apoyar a promedio de marino 400